Dale, 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 Santo Fútbol Club, equipo vinguapeño, al igual que tú, somos una familia y nunca nos rendimos, somos apasionados, somos los santinos. Dale, 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 Santo Fútbol Club, equipo vinguapeño, al igual que tú, somos una familia y nunca nos rendimos, somos apasionados, somos los santinos. Ok, ok, este equipo sí que juega con cualquier rival, sí, a nadie se la hueva, con esfuerzo y sudor, cada día entrenan, tiene sangre de campeón que recorre por sus venas, su meta es ganar partidos con buenos pases, equipo muy humilde que tiene buena clase, pelotero bueno, con buen regate, estos panas sí que son hartos chocolates, la entrega que transmiten en cada partido, se nota y se ve que están comprometidos, la hinchada y su familia son buenos motivos, Santo Fútbol Club, Dios está contigo, representando con orgullo a nuestro cantón, tu gente te respalda en cada ocasión, la hinchada se contenta cuando metes un gol, sería bueno, muy hermoso, verte ya campeón. Dale, 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 Santo Fútbol Club, equipo vinguapeño, al igual que tú, somos una familia y nunca nos rendimos, somos apasionados, somos los santinos. Dale, 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 Santo Fútbol Club, equipo vinguapeño, al igual que tú, somos una familia y nunca nos rendimos, somos apasionados, somos los santinos. Directamente desde el Ecuador, provincia de oro, desde mi cantón, Santo es real, eres el mejor, blanco y negro, ese es mi color, luchando siempre, muy perseverante, de local o también de visitante, con mente positiva, siempre para adelante, equipo pequeño con corazón gigante, Santo es un equipo que tiene trayectoria, recuerdos muy hermosos en nuestra memoria, serie A, serie B, haciendo historia, gracias a Dios, de él sea la gloria, pero esto sigue avanzando como el reloj, a seguir haciendo historia, con mucho amor, esto no es desde ahora, hace años empezó, esto empieza el 19 de junio del 62, dale, dale, Santo, todos a gritar, dale, dale, Santo, todos a apoyar, dale, dale, Santo, todos sin parar, vamos todos al estadio, hoy se tiene que ganar. Dale, 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 Santo Fútbol Club, equipo vinguapeño, al igual que tú, somos una familia y nunca nos rendimos, somos apasionados, somos los santinos. Dale, 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 Santo Fútbol Club, equipo vinguapeño, al igual que tú, somos una familia y nunca nos rendimos, somos apasionados, somos los santinos. Todo el guabo diga, aquí presente, un saludo para el profe y el presidente, cuerpo técnico también y representantes para el ruso, el Fon y Emerson, pesante, para el chavo Brayita que son de verdad, para Eric López que es el capitán, para todo el equipo en general, no hay duda, saludo también para Jackson Segura. Saludos para todo el equipo, la hinchada, mi gente del guabo, para las familias de los jugadores, en fin, comparte este tema, ya que de mi parte es una manera de motivar a los jugadores, para que ellos sepan que estamos con ellos, estamos orgullosos, porque lo han hecho de corazón, nada, síguenme en mis cuentas, que en guabo hay harto talento en todos los aspectos, solo nos falta unirnos como hermanos y apoyarnos entre todos, así es. Listo Yamil, oh, Olito también.